Antes que se acabe la noche Te voy a ver desnuda Besándome la boca Así que quítate la ropa Solo quítate la ropa Que quiero verte desnuda Solo quítate la ropa Que quiero verte desnuda Yo solo deseo besar tu boca Y acariciarte con ternura En noches oscuras, a poca ropa Un camino directo a la locura Como dice el refrán Los besos no se tiran, se dan En caramelo Me modelen en Hoppan y me vuelven loco De una manera que quiero decirle Que tengo cosas pa' compartirle Que hablo claro, no pienso mentirle Que yo vengo de la calle Y mis intenciones es construirle un castillo Ladrillo a ladrillo El resplandor de mi vida Y por ti es que no he perdido el brillo No soy de esos románticos Pero por ti cruzo el Atlántico Me haces comportarme indecente Hablarte sucio al frente de la gente Tengo bajo lente No eres mi pasado Pero si quisiera que tú fueras mi presente No es lo que te digan Es lo que tú sientes En las noches frías Soy el que te mantiene caliente My lady Solo quítate la ropa Que quiero verte desnuda Solo quítate la ropa Que quiero verte desnuda Tengo ganas de ti Desde que te vi Con esa cinturita me traes bien loco a mí Auto-haut de tu cuerpo Y de tus medidas Y después de esa boca te di todo lo que tú pidas Imagínate tú y yo La oscura haciéndolo Y viviendo esos días Cuando yo te hacía mía Cuando yo te hacía mía Tú me pedías Que no parara Que me trepare en ti Solo quítate uno como yo Baby sencillo Yo quisiera verla Y en mi cama tenerla Quítate la ropa Que la noche es loca Y te voy a dar lo que te toca Yo quisiera verla Y en mi cama tenerla Quítate la ropa Que la noche es loca Y te voy a dar lo que te toca Solo quítate la ropa Que quiero verte desnuda Solo quítate la ropa Que quiero verte desnuda Oye, bebecita This is the remix Durba la aventura Farsetizamos La Nueva Criatura, junto a Juanca, el Problematic Artist, Designs, Super, Super Jet, Best, The Producer, High Music, High Flow, Oba, The Ox, La NuevaCriaturas.com, For you my love, pa' que te enamores más con mí. ¡Gracias!